bueno seguimos haciendo el trasiego de los núcleos a las cámaras de cría yo sé que el que no me sigue no va a creer pero hace 15 días hace 16 días hicimos los núcleos 16 días hicimos los núcleos hace 15 días sembramos y hoy a los 15 días estamos haciendo el trasiego de los núcleos a las cámaras de cría porque porque aunque ustedes no lo crean ya están atorados perdón perdón la desperolígida pero están muy pegados no los puedo sacar a los marcos a ver si ahora se puede 15 días hicimos los núcleos 16 días que hicimos los núcleos 15 días que sembramos las reinas están poniendo y ya no tienen lugar ya están sin lugar miren si no ustedes no alcanzan a ver pero ya hay postura nueva y les tenemos que ir agregando estampados que ya tenemos preparado y estampadito 16 días de haber hecho el núcleo 15 días de haber sembrado mire el marco el panal falso que han hecho todos los nucleos están iguales alguien por ahí dijo que eran muy flacos muy pobres ahí a ver si vemos la reina hasta ahora las hemos visto toda no se ve está medio oscuro acá porque estamos abajo de los eucaliptos bueno no se ve no se ve quizás esté ahí qué pena no bueno pues vamos a sacudir no nos queda otra si yo tampoco creía que con 15 días ya lo tendría que haber pasado lo tenía que haber pasado aguante pero si la reina recién hace un día recién hace un día o dos que se debe estar poniendo 15 días hace que nació es imposible pero bueno se nota que han nacido antes vamos a ver si está la reina acá a ver si nos ha quedado en estos banales bueno bueno a dios gracias solo es néctar lo que tienen ahí no vamos a perder nada de cría bueno polen mucho polen mire mucho polen bueno no vi la reina un poco de jarabe dos de agua uno de azúcar para insectivar a la reina un estampadito igual ponerlo otra entretapa quince días de haber hecho los núcleos ya tenemos la reina poniendo bueno seguimos el quinto a la reina poniendo la reina y un gran poco de agua